Definitivamente Créame y la Alcaldía de Medellín hacen una labor muy linda por el ecosistema emprendedor de esta ciudad que cada día sigue creciendo en este tema. Bueno, esta es la Maratón de Emprendimiento, Negocios en tu Mundo, Créame, que tiene el apoyo de Confama, del Seipa Business School y del Círculo del Conocimiento de Coordinadora. Y voy a pasar a presentarles la segunda emprendedora que llegó el día de hoy. Ella es Liliana Marcela Tobón Zapata, es gerente de Las Delicias de Mamá. Me encanta que estés aquí porque Las Delicias de Mamá es una empresa dedicada a la elaboración de comidas, tortas, postres, pasabocas y otros como cupcakes, refrigerios, para todo tipo de eventos sociales. Bienvenida Liliana, qué rico tenerte acá y comencemos en materia. Dices que uno de los errores comunes a la hora de emprender es no tomarse el tiempo necesario para hacer buenas cotizaciones. ¿Por qué es tan importante hacer una buena cotización? Efectivamente es una de las principales cosas que se deben de tener en cuenta porque esto nos lleva a cometer muchos errores que terminaría asumiendo como tal la empresa. Porque una vez dada la cotización a la persona, ya tendríamos que entrar a ser responsables de la cotización inicial. Claro, mire, nuestro director Juan Carlos Yepes, a quien le damos un saludo especial, que anda en este momento por Cali, hablando de historias de negocios altamente inspiradoras, él siempre dice, ustedes como emprendedores tienen que afilar el hacha. Y afilar el hacha es preparar muy bien sus cotizaciones, preparar muy bien los costos de su producto para que no tengan ese tipo de problemas. Y nos dices también que es muy importante la formulación de un plan estratégico. ¿Cómo lo has aplicado en las delicias de mamá? Bueno, a pesar de que las delicias de mamá se vienen generando desde hace dos años que queremos darle pues como el orden a esto, es muy importante tener un plan estratégico para poder llevar a cabo todas las actividades que queremos lograr. ¿Cómo vamos a ofrecer el producto? ¿De qué forma para complacer las personas? Pues bueno, yo les cuento que detrás de cámaras estoy hablando con Liliana y ella me contó que esta empresa viene gestándose en el interior de su hogar con mucho amor durante 40 años. Esto es la mamá de la mamá y la mamá de Liliana han estado trabajando en este tipo de emprendimiento y cuando llegó Liliana como gerente dijo vamos a hacer un plan estratégico y por eso es que este emprendimiento ha crecido tanto en estos días. Es maravilloso conocer este tipo de propuestas. Ahora es el momento de que le cuentes a quienes nos están viendo por qué comprar en las delicias de mamá y te digo pues qué puede ser a esta cámara. Ok, las delicias de mamá está abierta al público y lo que queremos lograr es que mantener en la tradición de los abuelos ese sabor que le pone la mamá en el momento de realizar cualquier tipo de alimentos. Pues bueno, aquí dice Alexandra Salgado Giraldo recomendado 100% las delicias de mamá. Tienes una cliente fiel viendo nuestro programa. Que bueno, o sea, pues ya saben, esto es un producto lleno de amor. Ahora llega el momento para que le formules la pregunta a nuestro experto Carlos Betancourt. Claro que sí. La pregunta que tengo para hacerle es mis redes sociales están apenas se iniciaron, sí, apenas las abrimos. ¿Cómo puedo aprovechar estas redes sociales para poder dar a conocer más mi producto a esas personas que lo han escuchado pero que todavía no lo conocen?